Vamos a hacer el ejercicio 7. El ejercicio 7 es básicamente más o menos lo mismo de antes, calcular límites, pero ahora vamos a calcular límites hacia números finitos, ya no son más hacia números, hacia infinito o menos o más infinito, y vamos a empezar a jugar con lo que son los límites laterales. ¿Qué son los límites por izquierda, por derecha? Muy importante el concepto. Antes de pasar al ejercicio en sí, vamos a hacer un refresh de teoría como para que se entienda la idea. Supóngase que yo estoy acá en la recta, yo acá tengo los ejes y y x de los gráficos que nosotros tenemos en general, y vamos a tratar de trabajar el límite de la función que se acerca a este punto. ¿Qué es lo que pasa en la función alrededor de este punto? Entonces yo voy a dibujar una función cualquiera, esta sería la función f de x, y nosotros sabemos que, por ejemplo, en este caso es una función continua en ese punto, sabemos que este punto tiene un valor en x y una imagen en y. Entonces, ¿qué sucede? Si yo al límite me puedo acercar por dos lados, por dos caminos, me puedo acercar tomando valores de x que sean mayores que el a, es decir, voy a, yo, sumo hace que yo me estoy parando a la derecha de a, por lo tanto, al acercarme hacia a, voy a poner la nomenclatura a positivo, o sea, a más, que sería, me acerco con valores más grandes, ¿sí? O que me puedo acercar por izquierda, ¿sí? Puedes decir, por valores más chicos, ¿sí? Que ese número que estamos calculando. Esto puede parecer una diferencia trivial, pero depende del tipo de límite, el cual nosotros estemos calculando, la respuesta que nos va a dar. Por eso es importante tener en cuenta la diferencia entre las dos. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Son todos, ya les digo, acá tenemos 10 tipos de límites para calcular, pero todos se resuelven con la misma técnica que es la que vamos a ver ahora. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso? Nosotros hacemos la sustitución, decimos, límite de x teniendo a 1 de todo esto, 4x menos 4 sobre x cuadrado menos 1. Si hacemos la sustitución de esto, ¿qué es lo que nos queda? Fíjense, 4 por 1 es 4, menos 4 es 0. 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. O sea que esto nos queda indeterminado, ¿sí? Porque no se sabe qué es 0 sobre 0, por lo cual hay que trabajar un poquito más la función y tratar de ver si se pueden sacar algunas cosas nuevas. Entonces, ¿cómo hacemos lo siguiente? La idea es tratar de utilizar las técnicas de factorización que nosotros ya venimos viendo en ejercicios anteriores. Entonces, por ejemplo, acá hay que tratar de usar un poco, tratar de practicar bastante como para empezar a tener los tips de qué hacer en cada caso. En este caso, por ejemplo, decimos, bueno, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Tratar de factorizar tanto el numerador como el denominador y esperar que de alguna manera entre esos factores haya uno que se cancela. ¿Y cuál es la magia? ¿Cuál es el secreto de eso? Que en esa cancelación va a cambiar el resultado de esto y probablemente deje de ser indeterminado. Entonces, eso digo porque si hacen todos los ejercicios del 7 van a ver que se repite todo lo mismo. En la mayoría de los casos hay que hacer esto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para factorizar esto que nosotros tenemos acá? El numerador tiene, si ustedes ven, en los dos términos que son el 4x y el menos 4o, tiene un factor común que es el 4, que se repite en los dos. Entonces, nosotros podemos sacar 4 como factor común y poner x menos 1 que está arriba. Y después tenemos el x cuadrado menos 1, yo lo voy a poner acá por separado para que se vea cómo es la cuenta, x cuadrado menos 1. No sé si ustedes recuerdan de la parte de factorización, pero cuando teníamos una resta de cuadrados, o sea, dos números al cuadrado que se restaban entre sí, esto se puede factorizar de la siguiente manera, como si fuera, pensándolo así, como si fuera la suma de los dos multiplicado por la resta de los dos. Les sugiero que repasen esto, es muy importante porque son tips que se usan mucho a este nivel. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser uno de los números? x, que está al cuadrado como nosotros vemos acá. Y uno, podemos pensarlo como que está al cuadrado también. Pensen que uno elevado a lo que ustedes quieran siempre va a dar uno, porque es multiplicar siempre lo mismo. Entonces, acá tenemos un cuadrado. Entonces, en este caso, como b va a dar uno, y respetando un poco esta fórmula, lo que vamos a tener es que x al cuadrado menos 1 al cuadrado va a ser x más 1, que respeta este término que está puesto acá, por x menos 1. ¿Ok? Y esto lo ponemos acá abajo. Esto sería x más 1 por x menos 1. Y fíjense qué es lo que sucede, qué es lo que vamos a tener en este caso, qué es lo que nos va a pasar. Nosotros vamos a tener que esta x menos 1 se va a cancelar con esta x menos 1. Y ahora podríamos intentar de probar, hacer una sustitución de vuelta con lo que nos quedó ahora, y ver qué es lo que pasa. Observen. Vamos a tener 4 sobre 1 más 1. Entonces esto nos va a quedar 4 sobre 2, y nos queda 2. Entonces, ahí tenemos la respuesta del problema. ¿Ok? Muchos de estos ejercicios se hacen de la misma manera. Les recomiendo, ahora vamos a ver después un par de casos más, pero ya les digo, confíen en que este método de factorización es el más usado y el que los va a ayudar. ¡Gracias! ¡Gracias!